Derecha 6, dentro 40, izquierda 6 y cerra 4 tarde 40, derecha 3 y cerra Bien, ahí fuera Izquierda 4, dentro, derecha 3, se cierra en asfalto Izquierda 5, más 40, orquilla izquierda Derecha 3, larga, se cierra 40, derecha 6 por ropa, adentro 60, derecha 6, 40 Derecha 3, se cierra Para orquilla izquierda, larga Para orquilla izquierda, por tierra 100 por puerta estrecha, izquierda 40, derecha 3, se cierra Para izquierda 5 Izquierda 5, más 60, izquierda 6, gran salto a loma para Derecha 6, larga, se cierra la 3 40, salto 40, para orquilla izquierda 60, derecha 5, adentro Izquierda 3, se cierra, no atajes Derecha 4, larga 40, izquierda 3, se cierra 40, gran salto, sobrepista para Derecha 6, para Izquierda 6, loma Derecha 6, se cierra y se abre Para gran salto, loma 60, izquierda 4 Ojo, derecha 2, más puente estrecha Derecha 4 Ojo, izquierda 4 Para izquierda 3 Para izquierda 3 Izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6 A la mitad A la mitad A la mitad Leßerdem Poder El Se cả done Eur A la�데 Gracias.